¿Qué es el acuerdo de los diputados y senadores? O sea que cuando tenemos que estar continuamente atentos a que eso no llegue a cambiar y tenerlo más en cuenta cuando sean las elecciones que vuelve a cambiar la composición de los diputados y senadores. Correcto. Y por último, luego de los paros, obviamente que ustedes si hay otra medida de fuerza lo van a tener que consultar con las bases como hacen siempre, pero ¿qué se vislumbra ante la negativa, por ejemplo en el caso del gobierno provincial, de no sentarse a discutir salarios específicamente? ¿Cuál es la mirada o lo que se puede prever? Mira, lo que se prevé es que van a seguir las medidas de fuerza. Vamos a volver a tener nuestras asambleas para ver cómo continuar esta lucha para poder conseguir esas mesas paritarias. Gracias. 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 Gracias.